El ego es tu actividad mental Solo considera importantes el pasado y el futuro Siempre está tratando de mantener el pasado vivo, porque ¿quién serías sin él? Dice, algún día, cuando haya ocurrido esto, lo otro o lo demás allá, estaré bien, en paz, seré feliz Incluso cuando parece que el ego está en el presente, no ve el presente, lo percibe equivocadamente porque lo mira con los ojos del pasado O reduce el presente a ser un medio para un fin, un fin que siempre reside en el futuro proyectado por la mente Observa tu mente y comprobarás que funciona así El momento presente contiene la clave de la liberación, pero no puedes encontrar el momento presente mientras seas tu mente Alcanzar la iluminación significa elevarse por encima del pensamiento En el estado de iluminación sigues usando la mente cuando la necesitas, pero de un modo mucho más enfocado y eficaz que antes La empleas principalmente con fines prácticos, pero eres libre del diálogo interno involuntario, y vives en la quietud interior Cuando empleas la mente, y en particular cuando necesitas dar una solución creativa a algo Vas oscilando cada pocos minutos entre la mente y la quietud, entre la mente y la no mente La no mente es conciencia sin pensamiento Solo la no mente permite pensar creativamente, porque da al pensamiento un poder real El pensamiento por sí solo, desconectado del vasto campo de la conciencia, se convierte rápidamente en algo estéril, insano, destructivo La clave es esta, acaba con la ilusión del tiempo Tiempo y mente son inseparables Retira el tiempo de la mente y ésta se para, a menos que elijas usarla Estar identificado con la mente es estar atrapado en el tiempo Vives de forma compulsiva y, casi exclusivamente, mediante el recuerdo y la anticipación Esto produce una preocupación interminable por el pasado y el futuro Y una falta de disposición a honrar y reconocer el momento presente y permitir que sea La compulsión surge porque el pasado te da una identidad y el futuro contiene una promesa de salvación De una realización de algún tipo Ambas son ilusiones Cuanto más te enfocas en el tiempo, pasado y futuro, más pierdes el ahora, lo más precioso que hay ¿Por qué es lo más precioso? En primer lugar, porque es lo único que hay Es todo lo que hay No ha habido nunca un momento en que tu vida no fuera ahora, ni lo habrá jamás En segundo lugar, el ahora es el único punto que puede llevarte más allá de los limitados confines de la mente Es tu único punto de acceso al reino informe e intemporal del ser ¿Has experimentado, hecho, pensado o sentido algo fuera del momento presente? ¿Piensas que lo harás alguna vez? ¿Es posible que algo ocurra o sea fuera del ahora? La respuesta es evidente, no es cierto Nada ocurrió nunca en el pasado, ocurrió en el ahora Nada ocurrirá nunca en el futuro, ocurrirá en el ahora Si te resulta difícil entrar directamente en el ahora, comienza observando tu habitual tendencia mental a escapar de él Observarás que el futuro suele imaginarse como mejor o peor que el presente Si el futuro imaginario es mejor, te da esperanza o expectativas placenteras Si es peor, crea ansiedad Ambas son ilusorias En el momento de darte cuenta de que no estás presente, estás presente En cuanto eres capaz de observar tu mente, ya no estás atrapado en ella Ha entrado en juego otro factor que no es mental, la presencia del testigo Mantente presente como observador de tu mente, de tus pensamientos y emociones Así como de tus reacciones a las diversas situaciones Interésate al menos tanto por tus reacciones como por la situación o persona que te hace reaccionar Nota también cuantas veces tu atención se va al pasado o al futuro No juzgues ni analices lo que observas Contempla el pensamiento, siente la emoción, observa la reacción No las conviertas en un problema personal Entonces sentirás algo más poderoso que cualquiera de las cosas observadas La presencia misma, serena y observante, que está detrás de tus contenidos mentales El observador silencioso Se necesita una intensa presencia cuando ciertas situaciones provocan una reacción muy cargada de emoción Como cuando tu autoimagen se ve amenazada Cuando te topas con un desafío existencial que te da miedo Cuando las cosas van mal o surge un complejo emocional del pasado En todos estos casos, tiendes a volverte inconsciente La reacción o la emoción se apodera de ti Te conviertes en ella Eres el actor que la representa Te justificas, acusas al otro, atacas, te defiendes Pero no eres tú Es una pauta reactiva Es la mente en su modalidad habitual de supervivencia La identificación con la mente crea más tiempo La observación de la mente te abre a las dimensiones intemporales La energía retirada de la mente se convierte en presencia Si te marcas un objetivo y avanzas hacia él Estás usando el tiempo del reloj Eres consciente de a dónde quieres ir Pero valoras y das la máxima atención al paso que estás dando en este momento Si te centras excesivamente en el objetivo Quizá porque estás buscando la felicidad La realización O completar tu sentido de identidad Dejas de honrar el ahora Entonces se queda reducido a un simple paso intermedio sin valor intrínseco Que te permite acceder al futuro El tiempo del reloj se convierte en tiempo psicológico Tu camino de vida deja de ser una aventura Y se reduce a una necesidad obsesiva de llegar De alcanzar De lograrlo Dejas de mirar y de oler las flores que están a los lados del camino Y dejas de interesarte por la belleza y el milagro de la vida Que se desarrolla a tu alrededor cuando estás presente en el ahora ¿Estás siempre tratando de llegar a otro lugar distinto de dónde estás? ¿Son la mayoría de tus acciones solo un medio para conseguir un fin? ¿Pospones siempre la satisfacción o la reduces a breves placeres como el sexo? ¿La comida, la bebida, las drogas o las emociones intensas y la excitación? ¿Estás siempre centrado en conseguir, alcanzar y llegar a ser? ¿O, alternativamente, estás siempre buscando una nueva emoción o placer? ¿Crees que si adquieres más cosas te sentirás más realizado? ¿Serás lo suficientemente bueno o estarás psicológicamente completo? ¿Esperas que un hombre o una mujer dé sentido a tu vida? En el estado de conciencia normal, es decir, no iluminado El poder y el infinito potencial creativo que residen en el ahora Quedan totalmente oscurecidos por el tiempo psicológico Tu vida pierde la cualidad vibrante, la frescura, la maravilla Las viejas pautas de pensamiento, emoción, conducta, reacción y deseo Se expresan en acciones absolutamente repetitivas Son un guión mental que te da una especie de identidad Pero distorsiona o encubre la realidad del ahora A continuación la mente crea una obsesión en la que el futuro sirve Para escapar de un presente insatisfactorio Lo que percibes como futuro es parte intrínseca de tu estado de conciencia ahora Si tu mente lleva una pesada carga del pasado Experimentarás más de lo mismo El pasado se perpetúa a sí mismo por la falta de presencia Quizá te cueste reconocer que el tiempo es la causa de tus sufrimientos y de tus problemas Crees que están causados por situaciones específicas de tu vida Y desde el punto de vista convencional eso es verdad Pero hasta que no enfrentas la disfunción fundamental de la mente Su apego al pasado y al futuro y su negación de la hora En realidad los problemas son intercambiables Si hoy desaparecieran milagrosamente de tu vida Todas las causas de sufrimiento o infelicidad Pero no estuvieras más presente, más consciente Pronto te encontrarías con una serie de problemas similares Como una sombra que sigue tus pasos En último término solo hay un problema La mente ligada al tiempo En el tiempo no hay salvación No puedes ser libre en el futuro La presencia es la llave de la libertad De modo que solo puedes ser libre ahora La vida es ahora La vida es ahora La vida es ahora La vida es ahora Gracias.